Esa es la celosía del año 2007, esta es la prima del año 2007 Versión 2013, DJ A-A-A-C-C Y me he sentido su presencia, como el tiempo se traspasa Y ni una mano pasa otra, te quiero tanto a sanar ya Las razones de mi padre se vuelven para afuera Si ese barco que se pierde, en una mala desespacio La distancia que se pierde, es que va a llorar y no se anota Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Las razones de la guerra, o canciones que final Y se hace un niño que ha escondido Que se aguarda y no se ve Que se da, y que encuentra que no le asocio No compiendo, no no se entiende Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera Y las razones de mi padre se vuelven para afuera